Voy a buscar mi pañuelo Siguiendo esta zamba vamos a bailar Voy llevando en la vuelta mil sueños que encierran mi dulce compás Voy llevando en la vuelta mil sueños que encierran mi dulce compás Noche de peña que enciende dos almas amantes Que quieren brillar Con la magia del cielo la luna presente no quiere faltar Y al volar estas almas yo busco tu boca que tiene un sol Que atrae la luz de mis ojos Y te hace la dueña de mi corazón Para que el último giro termine en el beso que ansiamos los dos Al final de tus ojos esconde el secreto que encierra tu amor Y en los encuentros mis manos buscan la respuesta de mi corazón Y en los encuentros mis manos buscan la respuesta de mi corazón Y en los encuentros mis manos Y en los encuentros mis manos Y en los encuentros mis manos Y en los encuentros mis manos